Miren el agua y miren el mar, aquí hay agua y allá hay agua, esto es agua dulce y eso es agua chalada. Ciempre lo que receiving, lo que recomiendo. Cómo te lo regalas a ti? todo esto, no hay que saber todo esto yo lo regalo, todo lo que hace más de los regalos yo estaba en para el terrorista no mando esto es inolvidable para mi todo este regalo que primero el señor me lo está dando y es usted también que me lo está dando eso es un regalo a mí me lo podré pegar no 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 todo no accidental no no t ok que es ropa duro cuando yo viví aquí no había siete personas aquí pero ya no había siete personas aquí no había siete personas aquí no había morfino pero viví aquí porque viví en una época normal pues normal pero es que estamos en temporada alta Oye, una cosa que no funciona, cuchara, ¿sí en este cuchara? Sí, hay cuchara. Ah, bueno, sí.